LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE, PERÚ Pronto, este enorme desierto cerca del Océano Pacífico aplacará su sed milenaria con aguas que desembocan en el Atlántico, convirtiéndose en un hermoso y fértil valle. Hoy, el desarrollo del norte del Perú se abre paso desde el corazón mismo de los Andes, con un colosal túnel que atravesando la enorme cordillera conectará este árido paraje a los ríos Huancavamba, Tabaconas y Manchara al otro lado de la cordillera. Este es el megaproyecto Olmos. Esta es la historia de una promesa que no se materializó y que ahora se hará realidad. La agricultura tenía un peso importante en la economía nacional. Era 1924 y se buscaban formas de hacer más productivas las tierras del país. El ferreñafano Manuel Mesones y el ingeniero Antunes de Mayolo proponen el trasvase de las aguas a través de un túnel trasandino, pero nunca llega a realizarse. Décadas después, la obra se inicia con ayuda soviética, pero se paraliza a los pocos años. Finalmente, en los primeros años del presente siglo, se inician los trabajos para la ejecución definitiva de este proyecto. Y hoy, en el gobierno del presidente Ollanta Humala, esta mega obra está por fin frente a nuestros ojos, convertida en la obra de irrigación más importante del país. Nuestra esperanza ha sido esta desde muchos años. Ese anhelo lambayecano que por fin se va haciendo realidad. La tecnología de punta y el espíritu de lucha de los peruanos se unieron a la voluntad política y firme decisión del actual gobierno para hacer realidad el gran anhelo lambayecano. La primera etapa del proyecto Olmos ya está lista. El túnel de casi 20 kilómetros de longitud ha sido excavado desde las entrañas de la cadena montañosa, desafiando a la misma naturaleza y con ella sus peligros y adversidades. Ese túnel permitirá a las aguas del río Huancavamba viajar desde la presa Limón, que almacenará 44 millones de metros cúbicos para cruzar la cordillera andina. Al llegar a las costas lambayecanas, hará productivas 43.500 hectáreas desérticas, equivalente a la mitad del área agrícola actual de todo el valle Chancay-Lambayeque. El agua se sumará al trabajo de los laboriosos campesinos peruanos y una agricultura tecnificada. Con estos tres ingredientes básicos, la transformación comenzará. La misma tierra que sólo brindaba soledad y aridez producirá toneladas de paltas, plátanos y uvas. También creará 40.000 nuevos puestos de trabajo, mejorando significativamente la calidad de vida de los pobladores de Olmos y del norte del Perú. Y creo que esto reúna en el beneficio especialmente de los peruanos, de nosotros los hombres de a pie, los comuneros. El agua de Olmos será aprovechada también para generar energía hidroeléctrica, potenciando el desarrollo del norte del Perú. Como consecuencia, los ingresos económicos darán un salto enorme tanto a nivel local como nacional. Para la región Lambayeque, significará 345 millones de dólares adicionales a su producción bruta anual y una amplia proyección agroexportadora. Yo me siento emocionadísima que el proyecto sea una realidad y que ya esté culminando. Y para el Perú, no es sólo ampliar su frontera agrícola o generar más riqueza sostenible. Es cumplir una promesa con el pueblo, postergada por casi un siglo. Olmos es sólo otra muestra de un país de oportunidades cuyo potencial ya es aprovechado. Un país que ya no es una promesa futuro, sino un presente con proyección. Lo que antes era un lugar eriazo, se transforma hoy en un inmenso terreno agrícola, fuente de trabajo y riqueza. Va a ser el punto de esperanza, de transformación, de desarrollo sostenible de la región Lambayeque. Atravesar las montañas, hacer florecer los desiertos. Esto es fruto del trabajo de las autoridades y su gente. Es el resultado del espíritu emprendedor de los peruanos. Ellos hacen posible lo que antes parecía imposible. El proyecto de Olmos significa vida, significa paz, significa dignidad, significa progreso.